Las mujeres cada día enfrentan una situación de violencia, un problema multicasual, tras la situación que el Estado ha otorgado indulto a personas con delitos de violencia sexual y femicidio, entre otros factores, dijo Maricé Mejía, de la Red de Mujeres contra la Violencia. La violencia sea indulto sin ningún tipo de procedimiento legal para hacerlos. El confinamiento es forzado por la pandemia del COVID-19, donde las niñas y las mujeres pasan más tiempo con sus agresores expuestas a muchas formas de violencia. Se suma la poca atención de la policía y otras instituciones del Estado, donde la Ley 779 no es aplicada para proteger a las víctimas. No hay seguridad para las mujeres, ni dentro de sus hogares, ni fuera. Mucho menos confianza en las instituciones. De los 42 femicidios, 13 femicidas enfrentan procesos judiciales, 10 son prófugos de la justicia, 4 impunes y 4 en suicidas. De los 42 femicidios, 21 han ocurrido en el ámbito privado y 21 en el ámbito público. Ningún lugar seguro para las mujeres. Todo esto es efecto de la profunda crisis en la que nos encontramos, antes, durante el 2018, donde esta violencia viene de las instituciones, donde hay un abandono total para enfrentar la problemática. Poco interés en atender la violencia contra las mujeres y las niñas. Con todo esto, se está instalando en el país un ambiente y una cultura de impunidad preocupante y alarmante, donde los delincuentes andan como si nada en las calles. Mejía afirma que no hay políticas públicas que se visibilice dicha situación. Estamos recomendando a las mujeres protegerse, buscar ayuda en las organizaciones, buscar aliadas dentro de su casa, vecinas, amigas, sus mamás, que puedan ayudarles a enfrentar la violencia. Debemos preocuparnos por erradicar la violencia contra las mujeres dentro de los hogares. Aunque no haya respuesta del Estado como una problemática estructural que hay que atender, en los hogares debemos ir promoviendo entre los hijos e hijas la ternura, el respeto. Noticias 12, Darlin Tenyes.